¿Qué tal fanáticos y fanáticas de nuestro canal? El Portaluco Iberoamericano, con noticias de aquí y de allá. En definitiva, de nuestra Iberoamérica o Hispanoamérica, que de eso ya un día os comentaré a qué viene la cosa. Lo que sí que nunca, nunca, nunca le denomines Latinoamérica. ¿Por qué? Porque fue un invento de los franceses luchando precisamente contra nosotros. Hay que recordar que Francia nos invadió, totalmente, menos mal que la echamos en su día. Bueno, a ver, a lo que vamos. Estamos aquí porque me dirijo a una rueda de prensa que no tiene nada que ver con la tauromaquia, que vemos aquí a un torero, el monumento que hay al lado de la Plaza de Toros de Santander. Pero es que la rueda de prensa es sobre la violencia en el deporte. ¿Y qué tiene que ver la violencia en el deporte? Bueno, pues nada. Pero hace unas fechas, dos o tres semanas, aquí en Santander, en el Palacio de Festivales, pudimos disfrutar de una obra de teatro titulada Las hermanas de Manolete. Yo desde entonces estoy tocado con el tema porque, ¿qué pasó? Allá por el año 1900, Chiquipún, toreando este gran monstruo del toreo que fue Manolete en su ciudad, en Córdoba, bueno, pues algún mameluco desde los desgraderdíos, desde el entendido que se llama de la Plaza de Toros, le vociferó, anda, que no sabes torrear, tus hermanas me hicieron una faena mucho mejor que la que tú estás haciendo hoy. Digo un mameluco, pues por no decir un desalmado, que así, con esa simple frase, acusó a sus hermanas de prostituta. Entonces, otro muy choclaz de aquella época, 1900... poco. Pues empezaron, para insultarle a él, para meterse con él, empezaron a denominar potas, potas, potas. Y, bueno, después de entonces Manolete nunca más volvió a torear en su Córdoba natal, en su Plaza de Toros. Eso se recogió en la prensa del día siguiente, que desde el entendido, pues habían dicho esa frase. Y como estábamos en aquella España de 1900... poco, pues eso trascendió en que las hermanas de Manolete, pues ejercieron la prostitución. Leyenda que unos dicen que sí, otros dicen que no. La realidad es que ambas hermanas, hermanas mayores, hermanas de madre, o sea, hermanastra se puede llamar, que no de padre. La obra dice que, bueno, las mujeres, la madre, les puso a trabajar en la prostitución para pagarle la carrera al diestro. Pero todo esto hay mucho de leyenda, a saber qué pasó. Y a lo que me refiero es que no es nada actual. Esto que desde el anonimato de un graderío, pues se digan barbaridades. Aquella barbaridad les costó a las hermanas de Manolete, pues cargar con ese San Benito, que ya digo, a saber si fue verdad o no, o no era verdad, pero como lo dijo alguien desde un entendido, y la prensa lo recogió el día siguiente, pues ahí quedó. Es como, por un decir, ¿recordáis cuando a este hombre del Real Madrid, al Guti, todo el mundo le cantaba el graderío para meterse con él, para ponerlo nervioso, no por otro tema? Aquello de Mari... Pues bueno, pues si los periódicos lo recogieron, dentro de 100 años alguien lee una crónica de un partido de aquel Real Madrid donde jugaba Guti y podrán decir, oye, mira lo que dice este periódico, que Guti era Mari y tal. Y sobre eso hacer una obra de teatro sobre la homosexualidad de Guti. En fin, son paralelismos históricos para que entendáis que energúmenos los ha habido en todas las épocas y que los medios de comunicación tenemos una parte muy importante, una culpa muy importante en divulgar ciertas actitudes, ciertas actitudes machistas, ciertas actitudes de bárbaro, porque hay que ser bárbaro y hay que ser, pues eso, tener una mente de mosquito, o sea, ser algo parecido a un homo sapiens sin desarrollar. Bien, pues hoy en día, pues esos bárbaros lo hacen desde los estadios de fútbol fundamentalmente, aunque en todos los deportes los hay. ¿Por qué? Porque es muy fácil escudarse entre cientos miles de personas y lanzar unos improperios, aliquedarse tan campante. Como último dato, como último acontecimiento increíble, es el partido del que llaman clásico, Real Madrid-Barcelona, de la pasada semana, en el que los seguidores del Real Madrid, que tienen un chaval como el Vinicius, al cual le llaman y le hacen el mono en muchos campos, y él se mosquea y tal, por su color de piel negra. Bueno, pues los seguidores de ese equipo que tienen jugadores como Vinicius y como Pamalinga y como, bueno, varios negros, pues se meten con un negro del Barça, diciéndole que se vaya a los semáforos a limpiar. Entonces, en fin, estos son actitudes, evidentemente, que no un protocolo como el que ahora se va a presentar y vamos a ver la presentación, van a solucionar, sino que es educación, señores, y que estos son los padres, que son las familias, es donde hay que trabajar fundamentalmente. Nada vale en leyes y nada... hombre, sí, sí valen, porque hacen poner a reflexionar a las personas. Pero bárbaros, siempre los ha habido. Brutos, siempre los ha habido. Gente con poca cabeza, con seso de mosquito, siempre los ha habido. Igual que aquellos que en el 1900, poco, pues en la plaza de toros de Córdoba, que llamaron prostitutas a las hermanas de Manolete. Vamos a la rueda de prensa. Gracias a todos y todas. Nada, me acompañan en esta mesa la directora general de Deportes, Susana Ruiz, y Gonzalo Sibió, responsable de Educación del Racing, y también Víctor Diego, responsable de Instituciones del Racing también. Gracias por acompañarnos. El protocolo que presentamos hoy, hay que entenderlo como una herramienta de trabajo para detectar los casos de violencia que se pudieran dar en entornos deportivos escolares y corregirlos de forma rápida. Se trata de un documento diseñado para garantizar la protección de niños y adolescentes en el ámbito deportivo escolar de Cantabria, alineado con la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, a la Adolescencia. Una ley que entró en vigor en junio de 2021 y que tiene como objeto la aprobación de una norma integral que proteja a las personas menores de edad frente a cualquier forma de violencia. Dicha norma establece medidas en diferentes ámbitos, entre los que destacan los ámbitos sanitario, educativo, de los servicios sociales, judiciales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad o de las nuevas tecnologías y, como no, del deporte. Se trata, en definitiva, de combatir la violencia sobre la infancia y la adolescencia de una aproximación integral, otorgando una prioridad esencial a la prevención, la socialización y la educación, tanto entre las personas menores de edad como entre las familias y la propia sociedad civil. La norma establece medidas de protección, detección precoz, asistencia, reintegración de derechos vulnerados y recuperación de la víctima. Y un primer paso para lograr todo esto es comunicar las situaciones de violencia, una comunicación más exigente para aquellos colectivos que, por razón de su cargo, profesión o actividad, tienen encomendada la asistencia y el cuidado, la enseñanza o la protección de personas menores de edad. Algo muy claro en el mundo del deporte en edades tempranas. Lo que buscamos con este protocolo es ofrecer un marco legal integral para prevenir, detectar y abordar cualquier forma de violencia en el deporte y hacerlo con un enfoque ético y legal para crear un entorno seguro y protector para los menores. Hemos realizado un esporte económico importante, 15.000 euros, para que todos los clubes y federaciones puedan disponer de un protocolo de actuación común porque de lo que se trata, insisto, es de proteger a nuestros chavales. Para ello, entre otras cosas, se darán seis cursos gratuitos de aquí a final de año para que tanto clubes como federaciones que aún no dispongan de la figura del delegado de protección puedan formarse. Les indico que el protocolo ya está colgado en la web www.fortegobiermodecantabria.com y ahora le voy a dar la palabra a Gonzalo Sirió, que nos puede dar muchos más detalles sobre el protocolo y responder a cualquier dudas por el mismo que puedan tener. Muchísimas gracias. Buenos días. Primero, agradecer la confianza del Gobierno en la apuesta del Racing para la protección a la infancia. Es un placer para nosotros expandir nuestros mecanismos y herramientas de protección con toda la comunidad cántara y es voluntad y un pilar del nuevo Racing que es líder también en protección, no solamente en fútbol. Hoy se presenta el protocolo, que es una de estas piezas del marco de protección a la infancia integral que busca que todos los niños, niñas y adolescentes en Cantabria sepan que cuando hacen deporte lo hacen en un entorno protector, un entorno seguro y un entorno que genera bienestar. El protocolo explica y acota la realidad de la violencia que se vive en nuestro país, que es una realidad secreta y silenciada, de la que hablamos muy poco, como hablamos poco, detectamos poco, y como detectamos poco, intervenimos en muy pocos casos. A raíz de esta ley, desde el año 2021, se busca que todas las entidades y personas que trabajan en deportes sean sensibilizadas y sean proactivos para evitar y producir los niveles de violencia que reciben nuestros niños y niñas y adolescentes en toda la sociedad y específicamente en algunos momentos del deporte. El protocolo tiene la estructura de protección que el gobierno de Cantabria plasma para que todos los clubes y entidades puedan seguir, específicamente con el deporte escolar. Hay medidas de protección, medidas de sensibilización, también de detección precoz, y mecanismos para notificar cualquier tipo de situación, sospecha o indicio de que algún menor en Cantabria está siendo violentado en el ámbito deportivo. Además del protocolo, que es extenso, aunque es bastante visual y agradece su lectura, ¿verdad?, hay un kit de herramientas básicas para que todas las entidades deportivas de ocio de Cantabria puedan tener una herramienta ágil para cumplir las medidas que son obligatorias por ley para todos ellos y ellas. Nadie puede albergar responsabilidades en el ámbito deportivo de ocio con un menor en España sin tener en marcha estas medidas, y aquellos que no lo hagan tienen responsabilidades penales o civiles por lo que puede ocurrir con sus menores bajo su responsabilidad. Como ya lo ha dicho el señor consejero, no se queda solamente en la implicación del gobierno de Cantabria con las todas las herramientas, sino que las amplía. Y las amplía con una formación, formación online y formación presidencial, con seis sesiones presidenciales que son una llave de acceso para luego atender la formación online. Esta formación se desarrolla en la Casa del Deporte y se desarrolla en tres en noviembre, el día seis, el día doce y el veintisiete. Y en diciembre, el día cuatro, el nueve y el día residente. Hay diferentes horarios, diferentes días de la semana, para que todo el mundo pueda encontrar la posibilidad de cursar como mínimo la formación presidencial y ojalá que todos se sumen y termine la formación online. Aparte de la formación, el compromiso del gobierno va un poco más allá y ofrece un asesoramiento para todas las personas delegadas o delegados de protección que tienen que cumplir con tres funciones básicas. Una es que todos los menores que tienen a su cargo sepan que existen para estar a su voluntad para ayudarles en cualquier situación que les genere un malestar. Dos, que todas las personas que forman parte de las entidades sepan que existe un protocolo de actuación entre la credencia. Y, por último, ponerse a disposición de las autoridades pertinentes, asuntos sociales o procesos de seguridad en el caso de intervención para proteger a un menor de edad. Estas entidades contarán con un servicio telefónico y también de atención online para que sepan qué pasos tienen que dar en el ejercicio de su responsabilidad. Y, por mi parte, no sé si sin un ascenso, pero que lo explique a todas las gracias. Pues ahora le vamos a dar la palabra al responsable de Relaciones Institucionales del Racing, Víctor Diego. Bueno, buenos días, muchas gracias. Gracias por estar aquí presentes desde el Racing. Solo comunicar que estamos encantados de colaborar con el Gobierno para instaurar en toda la región estos códigos de conducta para los profesionales y voluntarios. Nosotros ya los hemos instaurado. El Racing social, ya no solo el deportivo, el Racing social está cogiendo velocidad a través de la Fundación. Estamos haciendo muchos actos, muchas campañas de diversos tipos de esta Fundación. Y colaborar con el Gobierno para que la conducta sea impecable en estos profesionales y voluntarios que tratan con niños. Para nosotros es un orgullo y un honor. Así que, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Perdón, me gustaría hacer un intiso. ¿Se ha colgado el protocolo en la página web en estos días? No está todavía. Y entonces, simplemente era para que lo supieran. Bueno, ¿el protocolo hacia quién va dirigido? ¿Hacia los niños? ¿Hacia la sociedad? ¿Qué son normas de comportamiento? El protocolo está publicado por la LOPI en qué contenido se debe tener. Lo ha dirigido para las personas con responsabilidades en el ámbito deportivo y toda aquella persona que tenga contacto virtual con menores. Va dirigido a reducir los niveles de violencia, sobre todo interpersonal, que recibe un menor por parte de un adulto. Pero las medidas de prevención también afectan a la violencia entre iguales. La violencia entre iguales, perdón. ¿Hay algo enfocado también en este protocolo hacia los padres? Bueno, que se han visto varios casos de violencia en el deporte base, que ya no pertenece a niños, sino que también es con los padres. ¿Hay algo también enfocado ahí? Sí, sin duda. La violencia... Hay varios tipos de violencia. Tres niveles de organización. Dentro de esos tres niveles hay otros cinco tipos de violencia más tipificados hasta quince dentro de la ley. Parte de ello se ejercen en las familias y parte de ello se da en el deporte. Parte de la violencia psicológica y verbal se da en el público. Cuando he hablado de personas responsables he incluido también las familias. Cualquier persona que acude en acto deportivo de menores es una persona responsable, no puede ser un hincha o un fanático. Y tiene que asumir que se están dirigiendo sus actos a de menor de edad. Por lo tanto, su comportamiento también está acotado por las obligaciones de la propia ley. Y dentro del artículo 48 se especifican las medidas de actuación y hay una medida específica para evitar cualquier tipo de discriminación en ámbito deportivo de los menores, incluidos también conductas artistas, sexistas y machistas, que están fuera de cualquier posible ejecución en el ámbito deportivo de menores. Yo iba a hacer casi la misma pregunta porque en realidad, claro, los críos, la violencia está en la sociedad y la violencia está en los mayores. Desde ahí llega, ¿no? Entonces, ¿va a haber algún tipo de curso, algún tipo de dirigido hacia padres de deportistas? Directamente, esta actuación inicial no. Nosotros también, desde el RACI, tenemos unos guías en los juegos de conducta, como decía Víctor, y el gobierno también lo se aplicará relativamente. Pero lo que hacemos es que desarrollen un marco legal. La obligación de formación la tienen los responsables educativos en el deporte. Personas con contacto habitual en el ámbito deportivo. Luego, cada entidad, porque las medidas tienen que implementar, cada entidad que alberga responsabilidades con menores. Cada entidad tiene que garantizar que las familias participen en esta constitución de un entorno protectivo y seguro para los niños y las niñas. Con lo cual, tendrán que poner en marcha alguna medida. ¡Gracias! ¡Gracias!